Fíjense, tenemos en línea telefónica al embajador de Venezuela en Italia, Isaías Rodríguez, quien ha sido además protagonista de ya un proceso constituyente, fue fiscal general de la República en momentos históricos para la patria y está convocado nuevamente a este nuevo debate de ideas que plantea el presidente de la República, Nicolás Maduro. Gracias por atendernos, doctor Rodríguez, queremos consultar con usted acerca de esta convocatoria que hace el presidente Nicolás Maduro. Ya comienzan a leerse en nuestro país algunas manipulaciones, matrices sobre este tema. ¿Está planteado un cambio de constitución o la sustitución de la República en este momento? No, no, Jessica, gracias por la invitación a conversar. No, no está planteado. En todo caso, la Asamblea Nacional Constituyente, en el momento en que se instale, podrá abordar parcialmente algo que considere conveniente para resolver el conflicto que actualmente vive el país, ya sea el conflicto económico, el conflicto político, las tensiones institucionales. Pero no está planteado, en primer lugar, hacer una nueva constitución. Y está planteado esencialmente reformar la constitución. Evidentemente, es posible que en el debate, el debate es un debate de interés nacional, donde van a participar o donde deben participar todos los factores que inciden en la vida nacional, en la vida cultural, política, económica del país. Y sobre esa base, si se considera oportuno, por ejemplo, incorporar las misiones como instituciones constitucionales, y el resultado es favorable en el debate, pudiera ser un nuevo elemento. Y eso significaría reformar la constitución, pero no reformarla para desmejorarla, sino para incluir algunos elementos dentro de ella. Creo que la intervención de Germán Escarra en este sentido ha sido abundantemente prolija y muy clara. El propósito no es crear una nueva constitución. Ya se creó y es muy buena. El mundo la reconoce internacionalmente como una de las mejores constituciones del mundo. Y en todo caso, la idea es abordar fundamentalmente el problema que actualmente vive el país. Había que escoger entre la constituyente o la violencia, entre la constituyente y la guerra civil. Y hemos optado pacíficamente por la constituyente. Fíjense, es importante, y yo desde el principio, que quienes tenemos el uso de los medios de comunicación debemos emprender una labor pedagógica para explicar, para atender a todas las necesidades que tiene la gente de conocimiento sobre este tema. Doctor, si usted pudiera ayudarnos a poner en contexto esta llamada, esta convocatoria que hace el presidente de la República, y de qué forma una Asamblea Nacional Constituyente puede ayudarnos a solventar el conflicto político que está planteado en nuestro país en este momento. Bueno, mira, lo primero que quisiera ayudar dentro de este contexto pedagógico al cual se refiere, es aclarar que no hay necesidad de ningún referéndum para que la solicitud del presidente sea tramitada ante el Consejo Nacional Electoral. En esto puede haber una confusión, porque en la constituyente anterior sí había necesidad de un referéndum. Había necesidad, porque no existían los artículos 147 y 148 de la constitución actual, y había que determinar por la vía del referéndum si era factible convocar a un proceso constituyente, aun cuando no estuviese previsto en la constitución de 1971. Quiero aclarar, y empezar por aclarando, que no hay necesidad de referéndum esta vez. Ya los artículos son suficientemente claros. Hay un mandato constitucional establecido en el 147 y 148, donde se califica a cuatro titulares de la convocatoria al proceso constituyente. En primer lugar, al presidente de la República. Bueno, cuando hablo en primer lugar, no quiero establecer prioridades. Son cuatro titulares de esta convocatoria. El presidente de la República, las tres cuartas partes de los integrantes del Parlamento, los dos tercios de los consejos municipales, y el 15% de los electores inscritos en el registro electoral venezolano. Es decir, cualquiera de estas cuatro alternativas pueden ser iniciativas para convocar a un proceso constituyente. Esto se hace mediante una solicitud que se dirige al Consejo Nacional Electoral, al Poder Electoral, específicamente. El Poder Electoral recibe la solicitud. Si no tiene observaciones, le da curso a la solicitud y organiza un proceso electoral. Este proceso electoral es como todos los procesos electorales venezolanos, con el voto secreto, universal, directo, para escoger los integrantes de la Asamblea Constituyente. ¿Quiénes pueden ser candidatos a la Asamblea Constituyente? Los que postulen los partidos o los que postulen las organizaciones, no necesariamente de partidos, para ser candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. El país votará por estas opciones y escogerá el número de candidatos para la Asamblea que se considere oportuno en la convocatoria. Por otra parte, esta selección que hace la Asamblea la hará a través del mismo procedimiento que todos conocemos, la papeleta de votación o el cartón de votación, y a través de ese mecanismo se escogerán los candidatos. La Asamblea Constituyente, una vez electos los candidatos, se instala y nombra una directiva. Una directiva en donde tiene un presidente y tiene dos vicepresidentes. Un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente. Y luego, de instalada y de nombrada la Junta Directiva, hace su agenda, su agenda de trabajo. Esa agenda de trabajo serán las discusiones que normalmente se hacen en una Asamblea. Tal como la agenda que hay en los parlamentos, este es un parlamento extraordinario con todo el poder. Esto no es realmente un mecanismo ficticio, como han dicho, un ardil, algo sacado de la manga de la camisa. No, no. Esto está absolutamente previsto en todo mecanismo constitucional. Está tan previsto que en la Constitución anterior no existía una norma expresa como ahora. Y sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia, por cierto, el Tribunal Supremo de Justicia de la Cuarta República, no el de la Quinta República, señaló que el poder constituyente, el poder originario, nunca se pierde. Y ninguna Constitución lo puede obviar. Y por eso se estableció mediante una sentencia que era perfectamente válido el proceso constituyente para elaborar una Constitución. ¿En qué rol quedaría allí en la Asamblea Nacional en este momento? En la primera oportunidad, en la Asamblea Constituyente anterior, la Asamblea, digamos, el Congreso de aquel momento, porque no se llamaba Asamblea Nacional, el Congreso con las dos cámaras, con la Cámara del Senado y con la Cámara de Diputados, durante algún tiempo se desarrolló conjuntamente con la Asamblea Nacional Constituyente. En el desarrollo de la Asamblea hubo conflictos entre el poder constituido representado en ese Congreso y el poder constituyente, y entonces el poder constituyente optó por desarrollarse solo, sin el poder constituido. Pero no necesariamente implica en la Asamblea Constituyente la disolución de ninguno de los poderes. Evidentemente, estamos ante un poder extraordinario que puede decidir cualquier cosa. Puede decidir incluso disolver el poder ejecutivo, por decirte algo, para no referirnos al poder parlamentario, y habría que convocar a nuevas elecciones para escoger el nuevo presidente de la República. O puede no disolver nada. Puede mantenerse y ayudarse incluso con el poder constituido para tratar de resolver los problemas que en este momento son necesarios para pacificar el país y para darle soluciones institucionales a los conflictos que se han presentado. Doctor, yo quisiera preguntarle también acerca de su participación. Entiendo que usted fue convocado por el presidente de la República a formar parte de la Comisión Presidencial para el proceso constituyente. ¿Cómo va a ser su participación? Ustedes deben escuchar, explicar al pueblo venezolano, recoger las propuestas, incluso ante los partidos políticos de la oposición venezolana. ¿Es así? Sí, bueno, en principio, ¿qué es lo que ha hecho el presidente? Recurrir legítimamente a una competencia que tiene la Constitución. Y sobre esa base, su iniciativa ha sido llamar a un proceso constituyente. La Comisión no es sino una representación del presidente para instrumentar su propuesta. Esa instrumentación de la propuesta significa hablar en lo posible con el mayor número de expresiones del país. De tratar de encontrar el interés nacional más allá del interés de los partidos. De tratar de buscar fundamentalmente un interés institucional y no un interés eminentemente político. Aquí hay que tratar y hacer un esfuerzo bastante grande de darle sensatez a la convocatoria. De no volver a caer una polarización si esa constituyente es del gobierno o es de la oposición. No, es una constitución necesaria para que el país se estabilice, para que el país tenga paz, tenga tranquilidad, resuelva sus problemas económicos. Entonces, hay que hacer un esfuerzo para eso. Hay que hacerlo entender. Sobre todo cuando encontramos que sectores de la oposición han tratado de descalificar la convocatoria. Y algunos mecanismos comunicacionales internacionales la quieren hacer ver como un golpe de Estado. Estamos muy lejos de un golpe de Estado. Aquí no hay nada que nos desmarque de la constitución. Por el contrario, nos estamos ajustando exactamente a la constitución. Cuando se invocan estos artículos a que se he hecho referencia, lo que estamos es planteando un cuadro que está perfectamente delineado en la constitución. Entonces, no hay ningún juego, no hay ninguna treta, no hay ningún ardil, no hay nada de esto. Es más, yo he dicho, algunas personas que en confianza me lo han preguntado, me dicen, bueno, pero ¿tú no crees que hay detrás de esto alguna jugada política? Se digo, mira, tan no hay jugada política que el presidente está arriesgando todo el proceso del chavismo con esta convocatoria. Porque si por alguna circunstancia la oposición tiene mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente, pueden perfectamente hasta anular la constitución vigente y pueden tratar de retrasar todo el proceso político venezolano que se ha logrado hasta ahora. Entonces, quien arriesga todo, quien apuesta todo, como dicen en Venezuela, quien se juega a Rosalinda, mira, no tiene mala fe, porque el presidente sabe realmente a qué está apostando. Si está apostando, a solucionar el problema del país. Si eso implica un riesgo, hay que correr los riesgos, porque el país es más importante que cualquier propuesta de partido. Finalmente, yo quisiera consultarle sobre el proceso que se está desarrollando en este momento en San Salvador, la reunión de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que Venezuela ha planteado como escenario natural para debatir lo que está ocurriendo en el país sin ninguna pretensión de injerencia. ¿Qué opina de este espacio, de este diálogo que se está desarrollando el día de hoy en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños? Este procedimiento fue el que nosotros debimos haber elegido hace muchísimo tiempo, cuando la OEA, la Organización de Estados Americanos, se atribuyó resolver el problema venezolano. La manera con la cual la OEA ha dirigido este proceso hasta ahora, hasta este momento, no puede ser más pervertido. Es decir, esta OEA que fue denunciada por Fidel Castro como Ministerio de las Colonias de los Estados Unidos, nunca ha dejado de ser el Ministerio de las Colonias de los Estados Unidos. Entre 1924 y en 2015 han habido en América Latina 49 golpes de estados. En esos 49 golpes de estados ha participado activa o de manera silenciosa la Organización de Estados Americanos. ha participado directa o indirectamente, por acción o por omisión. En los momentos más conflictivos de la estabilidad institucional de América Latina, si desde el caso de Arden en Guatemala, el 54, de la República Dominicana con Camaño, de Brasil, con Joao Boulart, de Allende en Chile en 1973, la OEA no hizo absolutamente nada por tratar de evitar esos altercados. Y en ese momento hay países que tienen una situación mucho más grave que la que tiene Venezuela. Hay países donde no solamente no existen los derechos humanos, es que hay desaparecidos. Desaparecidos en una cantidad importante, significativa. No quiero referirme por mis funciones diplomáticas a ningún país, pero sí, la gente los conoce, sabe cuáles son perfectamente. Hay países donde ha habido golpes de estado recientemente, en América Latina, en Sudamérica, y la OEA no ha tomado ninguna carta en el asunto sobre este problema. Bueno, pareciera que el secretario general de la Organización de Estados Americanos se ha convertido allí, especialmente en una punta de lanza, en una especie de caballo de batalla de los Estados Unidos contra Venezuela. Y se ha jugado totalmente su imparcialidad o su imparcialidad, se ha jugado totalmente la irresponsabilidad, el irrespeto a un país, sirviéndole a unos intereses que no son realmente los más felices para América Latina. Mira, el propósito de Libertadores en 1826 fue realmente constituir una integración americana. Y los Estados Unidos se encargaron de crear unos falsos nacionalismos con los cuales nos dividieron. Y cada país siente que termina donde comienzan los límites con otro país. Y la integración que pudiera ser hoy un arma para rescatar nuestros recursos económicos, nuestros recursos minerales, naturales, hoy en este momento solamente existe el ALBA. Acabaron con el MERCOSUR, o están tratando de acabar con el MERCOSUR. Y en el caso de la CELAC, la ningunearon, la echaron a un lado. Y la OEA asumió la responsabilidad de conducir este proceso. Desde el comienzo ha debido ser la CELAC quien tratara este asunto. Porque este es un asunto latinoamericano, en donde Canadá y los Estados Unidos no juegan ningún papel. Bueno, queremos agradecer que nos haya atendido embajador para acompañarnos a entender y explicar este proceso al que estamos convocados todas y todos los venezolanos. Teníamos en línea al embajador de Venezuela en Italia, Isaías Rodríguez, quien además está convocado a ser parte de la comisión presidencial para esta Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros...